En mi santuario digital, danzan teclas con alquimia, despierta mi pc, inicio de sabiduría, cables y luces, la magia se revela, ventanas abrimos, redexploramos estrella tras estrella, mi pc full, maestro de... Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video del canal mi pc full, en este video aprenderán como subir un video short a youtube, entonces vamos a empezar, aquí ya se esta subiendo un video, ustedes para subir un video tienen que obviamente ingresar a su cuenta de youtube, se van a ir a esta parte, a la parte superior derecha, donde indica subir video, simplemente le dan click allí y se les va a abrir una ventana o se va a cargar una ventana dentro de youtube, donde les permitirá seleccionar el archivo de video, y también nos vamos a ayudar de la IA, la inteligencia artificial, específicamente de chat gpt, para mejorar el título, agregar etiquetas y agregar una pequeña descripción a nuestro video, entonces ustedes simplemente le van a dar click allí, escogen el video y se empezará a subir, les aparecerá esta ventana que ustedes ven aquí, aquí van a empezar a ingresar la información de su video, para indicarle a youtube de que trata tu video, entonces eso es lo que básicamente tienes que hacer aquí, colocando un buen título, colocando una descripción de tu video, colocando una miniatura, entonces empecemos, vamos a crear un título atractivo, entonces vamos a abrir, dijimos que nos íbamos a ayudar de la inteligencia artificial en esta oportunidad de chat gpt, entonces voy a empezar con chat gpt, me voy a ayudar de chat gpt para mejorar el título de mi video, hola, le voy a decir, si tú no conoces sobre chat gpt es inteligencia artificial que está al alcance de todos nosotros, necesito, le voy a decir, necesito mejorar el título de mi video de youtube, como para ello, te daré el título de ejemplo, vamos a ver si me logra entender, claro, dice, entonces cuéntame un poco más, bien, al parecer ya me entendió, le voy a dar este título, crear un video short en adobe premiere pro, entonces le voy a brindar este título y él ya me va a dar sugerencias, por ejemplo, aquí tenemos unas 7 sugerencias sobre cómo más o menos puede llamarse mi video, en el primer lugar tenemos, por ejemplo, cómo crear videos cortos profesionales en adobe premiere pro, ya, domina la edición de videos breves, tutorial de adobe premiere pro, guía rápida para crear un contenido impactante, ya tú tienes que elegir cuál de ellos se relaciona mejor con tu video, por ejemplo, cómo crear videos cortos profesionales en adobe premiere pro, no considero que es un video profesional, así que no va más o menos por ese camino, domina la edición de videos breves, guía rápida para crear contenido impactante en adobe premiere pro, edición de videos cortos, bien, vamos a ver, necesito, necesito 5 más, ¿no? 5 más porque no me está convenciendo estos títulos, ya, desde cero profesional, convierto en un video experto, bien, guía rápida para crear contenido impactante, guía rápida para crear un video short en adobe premiere pro, así que esto lo voy a copiar, pero también lo voy a mejorar, ¿no? con mi propia imaginación, guía rápida para crear un video short, para crear un video short en adobe premiere pro, aquí también lo puedo decir, agrega emojis, ¿no? porque siempre se suele utilizar emojis, eso también hace que el título del video se vea un poco más hermoso, así que ya aquí agregado, por ejemplo, cómo crear videos cortos, aquí voy a copiar estos emojis, y lo voy a colocar por aquí, por aquí al principio también, guía rápida para crear un video short en adobe premiere pro, entonces de esa manera ya sería mi título, y ahora necesito descripción para mi video, entonces le voy a decir también a chat gpt, que me genere una descripción relacionada a este contenido, ahora necesito una descripción para mi video de youtube, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, lo que te mencioné, ¿no? por ejemplo, a ver, vamos a ver si me logra entender chat gpt, bien, entonces me dice aquí, descubre el arte de la edición de videos cortos con adobe premiere pro, en este video mencionante, bien, aquí me ha logrado entender, parece que sí, entonces me ha brindado ya una descripción corta, chat gpt me acaba de generar la descripción para mi video, voy a tener que copiar solamente esta descripción, y orientarlo también, obviamente, a lo que necesito, lo voy a pegar por aquí, y voy a colocar por aquí, descubre el arte de la edición de videos cortos, por aquí, por ejemplo, lo puedo cambiar al título que he elegido, y lo voy a colocar por aquí, guía rápida para crear un video short en adobe premiere pro, en este video emocionante, en este emocionante tutorial, aprenderá los secretos detrás de la creación de videos cortos impactantes, utilizando adobe premiere pro desde las técnicas, desde técnicas básicas hasta consejos profesionales, bien, entonces, esto creo que ya no desde técnicas básicas, no, utilizando técnicas básicas, utilizando técnicas básicas, bien, entonces, por aquí, te guiaré paso a paso para que puedas dominar esta poderosa herramienta de edición, contenido del video, introducción a las funciones de clave, bueno, acá yo voy a tener que colocar, algún, alguno que otro, algunas que otras oraciones breves, de lo que trata mi video, por ejemplo, introducción, por ejemplo, acá le puedo decir, crear un video short, con, de forma vertical, por ejemplo, ¿no?, de forma vertical, que es lo que enseño en el video, forma vertical, consejos prácticos para la edición de eficiente videos cortos, como agregar un toque creativo y personal, eso sí, trucos profesionales para mejorar la calidad visual y narrativa, esto no lo he mencionado ahí en mi video, así que no tengo por qué ofrecer o escribir lo que no estoy ofreciendo en este video, este tutorial es perfecto para principiantes que quieren dar, ahí está, eso sí, eso sí, que quieran dar sus primeros pasos en la edición de videos, creadores, personas interesadas en explorar funciones avanzadas en Adobe Premiere Pro, esto no, o también, porque también menciono algunas herramientas o funciones avanzadas de Premiere Pro, prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la edición de video, entonces, ya creo que, de esta manera, es la descripción que yo estaba buscando, y simplemente, ahora me quedaría por aquí, elegir la playlets que yo he creado, para poder categorizar este tipo de contenido que voy subiendo a mi canal, y listo, acá, en miniatura, vamos a tener que hacer un paréntesis, e irnos, por ejemplo, tenemos dos opciones, ¿no?, tenemos dos opciones para crear miniaturas, yo los creo a través de dos opciones, y voy a utilizar en esta parte rápidamente Photoshop, y voy a ir, y voy a ir a esta página para descargar unas cuantas imágenes transparentes, que me va a servir para poder utilizar dentro de Photoshop, voy a colocar aquí, por ejemplo, fondos, este fondo podría ser, bien, voy a utilizar este fondo así rápidamente, para enseñarles como yo creo, ¿no?, mis, este, imágenes de miniatura con Photoshop, ya tú puedes darte toda la paciencia del mundo, para que puedas crear, muchos más, este, muchas más, este, miniaturas de forma creativa, yo lo voy a hacer rápidamente, para no extender mucho el video, y le vamos a dar en archivo nuevo, y elegir, muy importante, elegir, 1280 x 720, que es la dimensión recomendada para miniaturas en YouTube, elijan esto aquí, agreguen aquí, si es que por Adobe en Adobe Photoshop, no les da esas dimensiones, ustedes lo pueden cambiar, colocan aquí, anchura, 1280, y altura, 720, una vez elegido las dimensiones, le dan en crear, se va a crear un archivo nuevo, en blanco, y van a tener que empezar a trabajar aquí, esto se está demorando un poco, así que voy a utilizar otro fondo, que ya tengo descargado por aquí, me voy a ir a archivo, le voy a dar en importar, o también en incrustar, por aquí voy a elegir, por ejemplo, este archivo, que tengo por aquí, esto que tengo por aquí, y lo voy a insertar, le doy aquí, y por aquí voy a escribir un texto, crear, videos, short, crear videos short, lo voy a cambiar de formato a esta letra, lo voy a cambiar, si tú deseas instalar, fuentes de letras, así como yo tengo, por ejemplo, como este, déjame enseñarte, déjame enseñarte, yo tengo por aquí una letra, ahí está, así como esta fuente, si tú deseas, aprender, cómo instalar estas fuentes de letras, también haré un video, sobre cómo instalar, estas fuentes de letras, en tu PC, para que puedas utilizarlo, en tus ediciones de imágenes, o videos, también incluso, entonces vamos a, poner por aquí esto, crear videos short, más o menos ahí, y le vamos a dar un contorno, opciones de fusión, un contorno, para que se pueda visualizar, puede ser negro también, a ver, vamos a probar con el negro, no, me parece, que está mejor el blanco, bien, entonces crear videos short, por aquí vamos a escribir con, adobe, Premiere Pro, por aquí lo vamos a cambiar ya, a esta letra, le vamos a cambiar, otra fuente, por ejemplo, esta fuente, y lo vamos a cambiar el color, a un azul más o menos, y también le vamos a dar un contorno, blanco, bien, lo vamos a disminuir un poco, y ahí, por aquí podemos agregarle un logo, un logo de Adobe Premiere Pro, y esto nunca se está descargando, no, no suele ser a veces que ocurren errores, Adobe Premiere, vamos a buscar una imagen de Adobe Premiere Pro, por acá le damos en imágenes, y puede ser este logo, por ejemplo, bien, le damos en guardar imagen como, esperamos un momento, y le damos en descargas, por aquí ya se descargó, y simplemente lo que quedaría sería, enlazar o importarlo, perfecto, entonces lo tenemos por aquí, y listo, por aquí podemos colocar a una persona, de repente, vamos a ver si tengo por aquí descargada una persona, voy a visualizar por aquí, por ejemplo, podemos colocar a esta señorita, que está aquí, y de esa manera darle un poquito más de creatividad, a nuestra imagen de miniatura, de esa manera nosotros, ya hemos creado una imagen de miniatura, para nuestro video, así de rápido, simplemente lo vamos a exportar, exportar como PNG, y lo vamos a colocar por aquí, miniatura, video short, así lo vemos, video short, listo, ahora, quedaría irnos, por aquí, esto vamos a cerrarlo, vamos a ir ahora, a nuestra carga, en YouTube, y vamos a subir esta miniatura, que ya está lista, simplemente, lo elegimos, y de esa manera, se vería, crear video short, con Adobe Premiere Pro, listo, entonces, ya lo tenemos, ahora simplemente, seguimos avanzando, en la carga, y vamos a elegir aquí, no es contenido creado para niños, y ahora, en esta parte, vamos a darle, mostrar más, y vamos a desplazarnos, a la parte donde dice, etiquetas, esto es muy importante, vamos a tener que, ayudarnos nuevamente, de ChatGPT, para generar nuestras etiquetas, entonces, le voy a decir, necesito, ahora, necesito, 35 etiquetas, relacionado, con, el contenido, ¿no? Perfecto, entonces, aquí, ChatGPT, me va a empezar a generar, estos, estas 35 etiquetas, que le acabo de solicitar, y lo que voy a hacer yo, es, aquí, yo le voy a decir, por favor, listar, sin numeración, entonces, le va a quitar, la numeración, y voy a empezar aquí, a copiar, uno por uno, a Adobe Premiere Pro, y voy a agregar, control C, y control V, de la misma forma, para el segundo, YouTube, te brinda, esta opción, y no está, por las puras, así que, tienes que, tratar de subir, correctamente, tal y como, te estoy enseñando, bien, aquí, ya me marca rojo, es porque, ya no puedo ingresar, más, letras, o palabras, entonces, simplemente, eliminamos uno, y por aquí, seguimos avanzando, le damos el siguiente, y aquí, en la parte de, elementos de video, vamos a agregar, la pantalla final, que es muy, muy importante, importamos, otro video, vamos a decirle, que vamos a copiar, esta pantalla final, de otro video, porque yo, ya tengo, en cada edición de video, que yo hago, para subir a YouTube, le agrego, la parte, donde, voy a agregar, la pantalla final, de YouTube, eso es muy importante, porque, gracias a las pantallas, de YouTube, que también, voy a mencionar, posteriormente, en otro contenido, tú puedes, conseguir suscriptores, si la persona, ha llegado, a la parte final, de tu video, y se encuentra, con esta pantalla, vas a lograr, la retención, del usuario, en tus otros videos, entonces, es muy importante, la pantalla, final de YouTube, por aquí, vamos a agregar, vamos a seleccionar esto, y vamos a, vamos a sincronizar, más que todo, vamos a sincronizar, desde donde, va a empezar, la pantalla final, y desde donde, van a aparecer, los botones de suscripción, y de videos, bien, más o menos, por aquí, vamos a cortar el tiempo, bien, ahí quedó, entonces, la pantalla final, ya quedó lista, vamos a agregar, algunas tarjetas, por aquí, en el minuto 3, más o menos, le voy a agregar, un video, o sea, YouTube, voy a hacer que recomiendo, un video mío, por ejemplo, voz digital, como crear un video, y por aquí, en el minuto 7, también voy a hacer que, recomiende otro contenido, de mi canal, por ejemplo, adaptar, audífono, USB, de esa manera, ¿no? entonces, otro contenido, vamos a, recomendar dos videos, más, dentro de este video, para eso sirven las tarjetas, ojo, utilicen todas las herramientas, que les brinda YouTube, de esa manera, ustedes van a crecer, mucho más rápido, en YouTube, ya que estas herramientas, no están por las puras, entonces, le dan en siguiente, y en siguiente, yo, no voy a escoger público, porque tengo una razón, muy importante, que he aprendido también, a lo largo de, todo este tiempo, voy a elegir programado, lo voy a programar, para el día de hoy, 28, y lo voy a programar, el día de hoy, bueno, actualmente estamos, 11 y 32, lo voy a publicar, más o menos, a las 12 y media, porque, bueno, 12 y media, o de lo contrario, a la 1 y media, voy a darle 2 horas, a YouTube, para que pueda escanear, mi video, y pueda saber, de qué trata, pueda conocer, más que todo, mi contenido, esa es la importancia, del cual, yo estoy eligiendo, programar, si yo elegiría, guardar y publicar, bueno, no le daría ese tiempo, ese tiempo, a YouTube, o al algoritmo de YouTube, para que pueda, conocer mi contenido, le voy a dar un tiempo, y luego, ya él va a empezar, a recomendar, mi contenido, establecer como estreno, también lo voy a configurar, como estreno, voy a elegir solamente, un minuto de espera, para que no se aburra la gente, y le voy a dar, en programar, listo señores, entonces, de esa manera, ya hemos terminado, de publicar, nuestro video, todavía no está publicado, está programado, para la 1 y 30 de la tarde, se va a publicar, automáticamente, como estreno, por cierto, si ustedes, desean seguirme, en mi canal personal, Julio Antonio, lo pueden hacer, les dejaré el link, también en la descripción, de este video, para que ustedes vayan, y me sigan, voy a ingresar a YouTube, y voy a buscar, mi canal, mi PC full, bueno, miren, aquí, por ejemplo, me está recomendando YouTube, dos de mis videos, que tengo, en diferentes canales, de Peruanos TV, que este es también mi canal, y, de videojuegos, que he subido hace poco, tiene 229 vistas, que trata sobre, Galácticos vs Liverpool, no, he jugado online, con una persona, y, quedamos empates, quedamos empates, bueno, entonces, estos son los videos, voy a buscar mi canal, para, para mostrarles, cómo se va a visualizar, lo voy a, voy a ingresar, a mi PC full, y, de esa manera, aquí, se va a ver, próximamente, me dice, próximamente, mi PC full, va a publicar, este video, guía práctica, para crear un video short, en Adobe Premiere Pro, si tú deseas, puedes darle en notificarme, y de esa manera, YouTube te va, a avisar, cuando ya se esté, publicando este video, o cuando ya se esté, estrenando, eso es todo, la ciencia, para subir correctamente, un video a YouTube, así que, pon en práctica, todo lo que has visto, en este video, y tendrás éxito, en YouTube, bueno amigos, nos vemos, en un próximo, video tutorial, hasta pronto, cables y luces, la magia se revela, ventanas abrimos, red exploramos, estrella tras estrella, mi PC full, maestro de creación, bits y bytes, despiertan la inspiración, en cada código, una danza secreta, sí,